La primavera apura la cosecha, el tiempo es oro cuando de exportar productos agrícolas frescos se trata. Pintones y verdes grandes y perfectos resultan ideales para que lleguen al mercado canadiense, un camino en el que los minutos cuentan, pero que comenzó unos cinco meses atrás. Diario que tiene aquí guataquear, tratar de que no tenga ninguna plaga y darle cultura. Desde la localización de siembra, al chile habanero le acompaña el rigor técnico de un cultivo ecológico. Parte el semillero y se le da toda la trazabilidad que lleva para después llevarlo hasta el campo a ser plantado. Una vez que el cultivo ya es plantado, nosotros le hacemos impensiones semanales. En la finca de la empresa provincial de semillas, en las fértiles tierras del municipio Cienfueguero de Abreus, fue plantada a esta hectárea en noviembre pasado, lo que tradicionalmente se hace bajo casas de cultivo tapado. Ha ido muy bien, mire la calidad del producto. ¿Qué rendimiento logran? De 10 a 11 toneladas. He tenido resultados de 17.000 pesos en ellos, en ganancias finales, en cosechas finales. Salario, desde vengo todos los meses, salario salgo en 9.000, 10.000 hasta 12.000, 13.000 pesos salgo. Este año comenzaron a comercializarlo a través del polo exportador, anclado a la empresa provincial de acopio, sobrepasando ya las 3,2 toneladas pactadas con los clientes y más de 7.500 dólares de ingresos. La exportación no es tan sencilla porque requiere una cantidad de parámetros, empezando desde la cosecha, el beneficio que tiene que estar libre de todo. Como lo pide o exige el permiso de exportación, que debe ir libre de plaga. No puede tener podótera libre de ácaro, tiene que ser un producto perfecto para la exportación. Este ají es aceptado desde que comenzaron con la exportación porque hacen las cosas al pie de la letra. Después se produce el embalaje, la cantidad que nos exigen en peso en caja, y se promueve en horas de la madrugada para La Habana, al directo aeropuerto. ¿Todo en un mismo día? Todo en un mismo día. Un aprendizaje que ha curtido a productores y especialistas de la empresa de semillas y el polo exportador para que en poco más de una semana llegue del campo a la naquel del consumidor foráneo desde los campos cienfuegueros. Ismari Barcia, Notisur.